Ahora vamos a utilizar, para resolver el problema cinámático inverso de brazo, método geométrico. Recordar que antes, con el método algebraico, hemos obtenido estos resultados, de tita1 y de tita2. Obviamente, con este nuevo método, el resultado debería ser el mismo. Ahora, para aplicar en este caso geometría, vamos a aplicar teoremas básicos de trigonometría. Voy a considerar el triángulo formado por el vector rm. El triángulo formado, el siguiente lado va a ser el lado r3. Perdón, me he equivocado. En vez del lado r3, voy a considerar el... Lo he dicho mal. Tengo que considerar el lado del eslabón a su 1. Y aquí el eslabón a su 2. Bien, con este triángulo, voy a plantear el teorema del coseno. El teorema del coseno, aplicado sobre ese triángulo, dice lo siguiente. Que el lado... El lado rm elevado al cuadrado... Si nos fijamos, rm no es más que, por Pitágoras, mx elevado al cuadrado más mi elevado al cuadrado... Bien, pues, según el teorema del coseno, es el lado rm elevado al cuadrado... La magnitud o el módulo al cuadrado de ese lado... Es igual al cuadrado del lado a su 1. La suma de los otros dos lados al cuadrado, es decir, a su 1 cuadrado más a su 2 cuadrado... Menos dos veces los lados contrarios a su 1, a su 2... Y multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado rm. Voy a llamar a este ángulo... El ángulo lambda. Por lo tanto, la ecuación que me queda es... Vuelvo a escribirla... Mx cuadrado más mi cuadrado... Es igual a a su 1 cuadrado más a su 2 cuadrado... Menos dos a su 1, a su 2... Y vamos a observar qué valor tiene ese ángulo... Lambda. Pues es el lambda... Si nos fijamos en el dibujo original... Este valor es de tita 2... Lambda no es más que... Pi... Menos tita 2... Por lo tanto, me queda coseno de pi menos tita 2. Justamente, lambda es el ángulo opuesto... O tita 2 es el ángulo opuesto a lambda. Si desarrollamos esta expresión... Me va a quedar a su 1 elevado al cuadrado... Más a su 2 elevado al cuadrado... Menos dos veces... A su 1, a su 2... Y me va a quedar que el coseno de pi menos tita 2... Me va a quedar que eso es igual a menos el coseno de tita 2. En conclusión, me queda... La ecuación... Mx cuadrado... Más mi cuadrado... Es igual a... A su 1 elevado al cuadrado... Más... A su 2 elevado al cuadrado... Menos con menos más... Más dos veces... A su 1, a su 2... Por el coseno... De tita 2. Si despejamos de aquí... El coseno de tita 2... Pues... Justamente me queda... La misma expresión... Que tenemos... Que hemos obtenido en el... Con el método algebraico... Me va a quedar... Mx cuadrado más mi cuadrado... Restaré a su 1 cuadrado... Y a su 2 cuadrado en el denominador... Repito... Mx cuadrado más mi cuadrado... Y restando menos... A su 1 cuadrado... Menos a su 2 cuadrado... Y el denominador quedará lo que... Mx coseno de tita 2... Que es 2 a su 1 a su 2... Calculado el coseno... Deberíamos calcular ahora... El seno... Si suponemos que esta cantidad... Como hemos hecho en el método algebraico... Le llamamos M... Seno de tita 2... Tendrá dos posibles soluciones... Positiva y negativa... De 1 menos el coseno cuadrado... De tita 2... O 1 menos M cuadrado... Y de ahí... Podremos despejar... Tita 2... Como la misma... Como el arco tangente... O... Si utilizamos programación... La función a tan 2... Aplicada sobre... El seno... Más menos raíz cuadrada... De 1 menos M cuadrado... Y dividido entre el coseno que es M... Es decir... Esta misma expresión... Que acabamos de deducir... Por el teorema del coseno... Si nos fijamos... En esta expresión... La existencia de soluciones... Tomando el teorema del coseno... Es válida... Cuando... En este caso... Vamos a verlo... El dibujo... Cuando tenemos el dibujo... Que... La suma de los dos lados... Más que la de los dos lados... La suma de los dos eslabones... A sub 1 más A sub 2... Va a ser menor... Siempre... Que la raíz cuadrada... De Mx cuadrado... Mx cuadrado... Mx cuadrado... De esta expresión... La ecuación... Que nos restringe... Que nos restringe... La existencia de soluciones... Es... Repito... Vamos a ponerlo... Que A sub 1... Más A sub 2... Esa distancia... Va a ser... Debe ser mayor... O igual... Que la raíz cuadrada... De la distancia... O del... O de la posición... De la pinza... Mx cuadrado... Más mi cuadrado... Repito... Esta es la ecuación... Que me va a restringir... La existencia... De estas posibles soluciones... Volvemos... Al dibujo de arriba... Para buscar... Teoremas geométricos... Trigonométricos... En búsqueda... La segunda solución... Una vez calculada... Tita 2... Procedemos... A identificar... Tita 1... Con métodos geométricos... Si nos fijamos... En el dibujo... Tendremos que... Aquí tenemos... Esta distancia... Y tendremos también... Esta otra distancia... Que nos representa... La tangente... De este ángulo... Que voy a llamar beta... Por otro lado... Conozco la tangente... La tangente... Vamos a... La tangente... De todo este ángulo... Gamma... Que no es más que... Mi... Partido de mx... Pues a través de esa relación... Me planteo... Vamos a plantearnos... Bueno... Vamos a dibujar aquí... Que gamma... En este dibujo... No es más que... La suma de tita 1... Más beta... Gamma... Depende... De mi... Y mx... A través de la tangente... O el arco tangente... Y beta... Va a depender... Estrictamente... De estas dos... Distancias... Que estoy señalando... Esta distancia vertical... Y esta distancia... Horizontal... Sobre el eje x1... Bueno... Pues calculamos... Vamos a calcular... Cuánto vale... Tangente... De gamma... Smi... Partido de mx... Y vamos a plantearnos... Cuánto vale... La tangente de beta... La tangente de beta... Volvemos al dibujo... Ahí se ve completo... La tangente de beta... Es esta cantidad... Esta distancia... Esta distancia... Depende... Solo del... Ángulo tita 2... A través del seno... Y multiplicada por la distancia a sub 2... Es decir... A sub 2... Por el... Seno tita 2... Dividido entre... Dividido entre... Toda esta distancia... Proyectada en el x1... En el eje x1... Que es... Distancia del eslabón... A sub 1... Más... Esta distancia de aquí a aquí... Que esta distancia es... A sub 2... Por coseno tita 2... Y como hemos dicho... Que... Gamma es igual a... Tita 1... Más beta... Y aquí... Despejo... Tita 1... Como gamma menos beta... O lo que es lo mismo... Gamma es el arco tangente de mi... Dividido entre... Mx... Dos coordenadas del... Del centro de la muñeca... Menos... Arco tangente... En este caso de beta... Beta es el arco tangente de esta cantidad... A sub 2... Seno tita 2... Dividido entre... A sub 1... Más A sub 2... Coseno tita 2... Como era de esperar... Este resultado... Coincide con este resultado... Que habíamos obtenido con métodos... Con métodos estrictamente... Algebraicos... Ya para acabar... Dado que hemos tenido la misma solución por uno y otro método... Y lo hemos comprobado... Simplemente decir... Simplemente decir... Que... Hemos obtenido para tita 2... Dos soluciones... Dos soluciones... Dos soluciones... Esas dos soluciones... A su vez... Sustituidas sobre tita 1... Hacen que... También tita 1... Tenga dos soluciones... Y esas soluciones... Son las dos soluciones... Que se denominan... Codo abajo... Y la otra sería... Codo arriba... La otra solución sería... Esta otra solución... En el dibujo... Del robot... Vemos que... Con codo abajo... Tenemos soluciones de tita 1... Y tita 2... Para colocar este punto de... Pinza... Perdón... De muñeca... En la misma posición... Que si cojo la solución de codo arriba... Soluciones conocidas como... Elbow down... Y elbow up... Elbow down... Elbow up... Son dos soluciones... Que me resuelven... El problema... Cinemático inverso de posición... Una vez desacoplado... Condicionadas... A la existencia de soluciones... Con esta ecuación... Eso es todo...